Según dicen estudios, el reemplazo de una ampolleta convencional por una de bajo consumo puede significar al año un ahorro aproximado de 17.525 pesos. Sin embargo, para muchos vecinos, el comprarlas todavía representa un alto costo. Las personas que no tienen plata como comprar, porque son súper caras estas, así que nos sirven, es buena la esta, todo lo que nos están dando, todo lo que se ayuda nos sirve para todos los vecinos. Si nunca había recibido una y ahora es un alivio. Es por ello que la entrega de este kit eficiente para generar una disminución del consumo eléctrico residencial y un uso más eficiente de energía en hogares vulnerables de más de 180 vecinos de la comuna de Santa María fue agradecido por todo. Este convenio entre el Ministerio de Energía y los municipios tiene como objetivo llegar a las familias más vulnerables y hacer acciones de eficiencia energética. Y una de las acciones más simples es que la gente cambie la ampolleta antigua por la ampolleta eficiente, moderna. La Agenda de Energía plantea posicionar la eficiencia energética en una política de Estado. Para ello se han desarrollado esfuerzos a nivel nacional y se tiene como prioridad reforzar los esfuerzos regionales en esta materia y con la iniciativa Mi Hogar Eficiente este 2016. Se está educando a la gente, un paso muy importante. Creemos que ahí van a ser nuevos hábitos de nuestra comunidad a educarles, a contarles cómo se ahorra energía. En la región de Valparaíso se entregará un total de 10.400 kits de ampolletas de los cuales serán divididos en las 38 comunas que la componen. Hoy día vemos varios proyectos en carpeta en nuestra provincia. La Agenda Energética de la Presidenta de Chile apunta a eso, a darle prioridad a las energías renovables no convencionales y avanzar un porcentaje importante de aquí al año 2050. Pero el ahorro no solamente se consigue por el cambio de ampolleta. También hay que considerar factores como la aislación de las viviendas, lo cual permite gastar menos en calefacción, reciclaje de aguas grises, duchas más cortas y paneles solares.